Tomás acaba de terminar una paja, acabó en su polerón, apuntando a la cara, falló, era la boca, era un autocum, falló y ahora le pican las pelotas porque no se lavó la corneta, después de la paja, increíble güey, su autocumiada. Oye, todos los level 1 mi equipo se muere güey, increíble. Todos ustedes ya fueron presos. Espalhe. No existe espacio, Nacho. ¿Dónde va mi rey? Escuchamos la wey con el ulti Y nos morimos ¿Quieren esas citas? No, pero que esas citas culiadas Oye vamos a comer y a doblar de nuestras vidas No, chúpame el pico Nos comemos unos sushi y tiramos la taga O sea, no chúpame el pico ¿Cómo chúpame el pico? No era tan liberado No estoy pa' hablar chúpame el pico No estoy pa' hablar weas, mejor chúpame el pico y era Me mate, me pusiste nervioso Eso dijiste wey Pero era, era, era Que culiado Nooo Soy un asco de mierda No quedo en uno Amigo Amigo Filo de puta weón Filo de puta Cara Porqué esta no? Porqué esta formando medio Porqué esta armando medio Filo de puta horrible Ganando todo merecido hoy día weón Let's go Vamos a jugar con el monitor ¡VICENTEN GOMBAN! ¡Dichito! ¡Truman 9 conchetumadre! ¡Let's go! Ganando solo weón, 50G Nt mi rey ¡Señor! ¡Los vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues click en el canal! ¡Los vemos! Se la digo Yugi Nah estoy insano con la Cali No, yo estoy jugando Rango, no me puedo concentrar Oh, lo que acabo de hacer Soy un DEUS No, yo estoy jugando 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 Dedicada concheto madre Penta, 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 penta Penta, 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 penta Penta, penta, penta Yugi te la dedico, Julio No, 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 LA ILUMINATI SIN CAMILE ¿QUÉ? ¿A qué le pegué la cadena? weón yo pensé que estaba acá todavía CAMILE PILOTO TALMALO CAMIL VOCE HORRIBEL HERMANO aaaah weón no puede ser el tonto culiao vino aaaah 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 el otro día me encontré a Rakiz en la peluquería pero estaba muy nervioso para hablarle muy pronto mi hija comenzó a llorar y trate de calmarla porque no quería que molestara a Rakiz pero ella no paraba de repente el se levanta y se acerca comenzó a pasar las manos por el cabello de mi hija y me preguntó que le pasaba le dije que probablemente tenía hambre o algo así entonces Rakiz tomó a mi hija y se levantó la camisa él la amamantó ahí mismo en medio de la peluquería pero que hueá power on sticks here she comes sticks oh jajaja eso voy a hacer yo cuando la ponga conchete creo que puedo picapear una tabura perdón oh yo soy una mierda soy una mierda sorry hermanos quiero pedir disculpas públicas después de esta jugada no fue mi intención a lo conejo he visto lo conejo mcdonald o tallarines con crema ehhh catalina mi corneta lo voy a flashear acá la voy a trolear acuérdense de mi porque salió con tanto delay no esa hueá salió con delay por la conchetumare cada canción de este culiao me hace acordarme de la otra hueona hermano toy que me pongo un chuche kumare aaa que no daría por volver a sobarle el sapo por la chucha la extraño estos tres meses sin ella han sido pura manfinfla por la chucha pelao culiao esta gol pasaje pafa la chica salió